Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les bendiga a mis hermanos y oyentes. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo y bendiciones. Agradecidos del Señor porque podemos alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Como dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 16. Salmo 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a tu Dios. No ofreceré yo sus liberaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos y es hermosa la heredad que me has tocado. Bendecirás Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, para siempre. Amén y Amén. Que el Señor bendiga esta preciosa palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por esta porción, Señor, de tu palabra, Señor, que tiene vida, Señor, eficacia para nuestras almas, Padre Celestial. Oh, Señor, damos las gracias, Señor, porque somos esos herederos, Señor, y correderos de esto que tú nos has prometido, Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, porque para siempre es tu misericordia contra nosotros, Señor. Te pido, Padre Celestial, que bendiga este servicio, bendice este cántico, Señor, bendice a tu siervo que va a traer la palabra, haz que corre y sea glorificada, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a nuestros signarios en la página 92, el himno 181. Como cantable a mi Dios una alabanza. Gloria a Dios. Como cantable a mi Dios una alabanza, que llegue al trono de la gracia del cano, si en mis labios no alcanzan las palabras, para describir la grandeza del Señor. Él es precioso, muy hermoso ser igual. Hay un prefecto señalado entre diez mil, todos sus santos le alaban, le bendicen, ese más bello pasó de redir. Si el sol brilla, es porque le da la luz, el más inmenso, Él es el creador. Y si el sol limpio de horribles pecados, es por la sangre preciosa del Señor, Él es precioso, muy hermoso ser igual. Dios perfecto señalado entre diez mil, todos sus santos le alaban, le bendicen, todos sus santos le alaban, le bendicen, bro, los santos le alaban en la pinc Dead. Él es el Padre, el fiel consolador, La fuente viva, la llama del amor, es el descanso, hay al alma que rendida. Acepta a Cristo como su salvador, el es precioso, muy hermoso sin igual. Hay un perfecto señalado entre diez mil. Todos sus santos le alaban y bendecen. Si yo le canto es por su inspiración. Más por su gracia es que estoy aquí. Toma Señor, mi pobre corazón. También soy tuyo, escucha mi canción. El es precioso, muy hermoso sin igual. El es precioso, muy hermoso sin igual. Todos sus santos le alaban y bendecen. El es precioso, muy hermoso sin igual. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre. Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor le bendiga, mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares, mi congrego en el Tarbenáculo de Benecero. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas. Para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad. Porque con la persona que yo estaba, no valoraba lo que tenía a su lado y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería. Asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venían cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas, que querían enseñarse con ellos, con el mayor que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo, tía, no hagas eso, que es el diablo, la brujería es del diablo. Pero en el momento de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba, estaba como en una desesperación porque oía cosas por allá, decía mis hijos y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mis sobrina, ore por mí, ore por mí. Pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije, no, Señor, porque eso es lo que me está haciendo, es traer asustos, me está haciendo como buscar más de lo malo. Porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada. Y mi alma, mira, fuera robado al diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo, tía, vamos para la iglesia. Me congregé en una iglesia denominacional. Yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia. Fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como dos meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá. Me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé ni un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón. Algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas. Y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, hoy palabra. Pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor. De que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, siguió buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia. Vi que tampoco, porque en la iglesia había personas, pero veía que no respetaban el lugar donde estaban. Y así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscar a del Señor. Bueno, y lidiar el Señor que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué. Y gracias a Dios por todo. Entonces en ese momento que tenía como dos meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella. Me trajo. Hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado. Y llegué. Me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo vivía, yo era una persona que vivía para mi hogar. No salía así de noche. Yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente. Pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche. Yo estaba buscando, buscaba por allá más cerca, aún cuando ya había venido aquí. Pero no. No, no me sabía igual. No, no era igual. No. Y el Señor siguió. Siguió lidiando conmigo. Hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad. Porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía, Señor. Cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía, Señor. Cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque de allá no lo conocía al Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue. Como yo llegué a este lugar, el Señor me reveló su palabra. Me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró. Lo sembró en mi corazón. A pesar de todas las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie. Sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho, Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, la más a la cervical. Me dolía mucho la cervical. Fui al doctor. Como yo soy poca así de ir a los doctores. Fui al doctor. El doctor me dijo, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello. Tiene que usar, no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor. No me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos. Y confiando siempre, siempre, que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Bueno, hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Que el Señor sea nuestro Padre celestial con cada uno de ustedes. Y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó. De esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno. Porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Ven. Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Gloria al Señor. Bueno, el Señor les bendiga muy grandemente en este hermoso día. Tiene habla su hermano Encristo Juan Ramírez, bueno, deseándole lo mejor. Esperamos que en esta corta administración de su palabra sea de bendición para cada uno de los que tengan el privilegio de accesarse a través de esta red, a través de este ministerio, el ministerio del Tabernáculo Venecero. Bueno, agradecido de Dios y esperamos que el Señor nuevamente nos llene de sus ricas bendiciones. Gloria al Señor. Y bueno, es un privilegio nuevamente estar aquí en este lugar con cada uno de los que tienen, que están al alcance de este ministerio, de esta red, para oír y ver las preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes vasos que se están rindiendo, que se están humillando, para proclamar las buenas nuevas, para llevar este evangelio, el evangelio del tiempo, del fin. Se da la señal de Malaquías 4. Gloria al Señor. Él convertirá los corazones de los hijos a los padres apostólicos. Nos lleva de nuevo a la iglesia primitiva. Gloria al Señor. A esa enseñanza. Gloria al Señor. Nos lleva al principio. Gloria a Dios. Es el evangelismo que se está llevando. Gloria al Señor. En la búsqueda de la última simiente predestinada. Gloria a Dios. Nos sentimos agradecidos del Señor de ser participante. Gloria al Señor. De ser protagonista de este gran drama que está en desarrollo. Gloria al Señor. Somos privilegiados. La novia de Jesucristo. Gloria al Señor. Usted y yo somos privilegiados. A la voz del Señor. En estos días. Gloria a Dios. Porque estamos viendo la mano del Señor. Estamos viendo a Dios obrar grandemente en la forma del Espíritu Santo. Se está moviendo Él. A través de cada vaso que se está rindiendo. Que se está humillando. Que se está dejando usar. Ahí está Él. Ahí está Él. Gloria al Señor. De una manera sobrenatural. Estamos viendo la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y esperamos que en esta hora. Gloria al Señor. Cada uno de los que están al alcance. Puedan estar relajados. En el lugar donde ustedes están. Abran sus corazones. A la palabra. Gloria al Señor. Señor. Y que sea de rica, preciosa bendición. Recuerde que la palabra son espíritu y son vida. Usted está recibiendo vida. Usted va a recibir vida en abundancia. Es la palabra. Nosotros somos los que somos portadores. Gloria al Señor. Somos vasos vacíos. Donde esta palabra va a fluir. O donde esta palabra va a salir. Gloria al Señor. Tenemos el sumo cuidado. De darle toda la gloria. La honra a nuestro Señor Jesucristo. El único que se lo merece. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Para él sea toda la gloria. La honra y la alabanza. Es para él. Solamente él. Gloria al Señor. Nosotros. Gloria a Dios. Nos quitamos. Y que es que nuestro ser. Gloria al Señor. Apartemos nuestro ser. Para que él. Entre. Para que él. Gloria al Señor. Se tabernaculice. Gloria al Señor. Se entrone en nuestros corazones. Gloria al Señor. Y la palabra pueda salir. Pueda fluir. Y llegar a cada vida. Necesitada. Gloria al Señor. Yo creo que ese es el propósito. Esa es la. La. La disposición. Que está en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Como. Portadores del germen de vida. Gloria al Señor. Que somos. Usted y yo. La novia de Jesucristo. Gloria al Señor. Estamos en ese tiempo. Gloria al Señor. De proclamar. De llevar. Esta. Esta palabra poderosa. Esta palabra. Gloriosa. A cada corazón. A cada vida. Bendito sea su santo. Y presión. Sos. Precioso nombre. Alabado sea el Señor. Él es grande. Él es bueno. Y para siempre. Es su misericordia. Gloria al Señor. Que. Que bueno. Que hermoso. Es nuestro Señor. Que grande es nuestro Señor. Orgulloso. Nos sentimos. Gloria al Señor. Señor. Porque. Misericordioso. Bondadoso. Es Él. Gloria a Dios. Por eso. En esta hora. Gloria al Señor. Quiero compartir con cada. Ustedes. Preciosos hermanos. Hermanas. Novia de Jesucristo. Que está al alcance. De este medio. Gloria al Señor. Compartir. Unas pequeñas meditaciones. Reflexiones. De su palabra. Gloria al Señor. Y lo he titulado. Volver al principio. Volver al principio. Estamos viendo. Gloria al Señor. El mover del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Nos está enseñando. Nos está mostrando. Gloria al Señor. Donde tenemos que volver. Gloria al Señor. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son? Gloria al Señor. Las coordenadas. Gloria al Señor. A ejecutar. Gloria a Dios. Y es volver al principio. Él nos quiere. A cada uno de nosotros. A sus hijos. Que volvamos al principio. Gloria al Señor. ¿Y cuál principio? Gloria a Dios. Se preguntará usted. Gloria al Señor. El principio. Gloria al Señor. El principio de la creación. Gloria a Dios. Cuando estaba allá. Gloria al Señor. Su. Gran creación. Como fue. Gloria al Señor. Adán y Eva. Gloria al Señor. Estaban allá en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Ahí vemos. En ese tiempo. Gloria al Señor. Estaba en la plenitud. En la perfección. Estaba esa. Estaba. Esa. Esta. Podemos decir. Gloria al Señor. Estos hijos. Gloria al Señor. De Dios. Adán y Eva. Las primeras. Las primeras criaturas. Gloria al Señor. Estaban en la pureza. Estaban en la. En la. En la. En la belleza. Gloria al Señor. De su plenitud. Gloria a Dios. Ahí. Todo. Estaba. Gloria al Señor. En armonía. Gloria al Señor. Todo. Estaba. En orden. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Eh. Según. Leemos. En. 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 En sus escritos. En su sagrada escritura. En el Génesis. Gloria al Señor. Ahora vemos el principio. De la creación. Gloria al Señor. Todo estaba. En armonía. Todo estaba. En orden. Gloria al Señor. Ahí estaban. Adán y Eva. Gloria al Señor. Y ellos. Podían. Tener. Compañerismo. Compañerismo. Con su creador. A la hora de la tarde. A la hora de la tarde. A la hora de la tarde. Habrá luz. Gloria al Señor. A la hora de la tarde. Bajaba. Gloria al Señor. Su creador. A tener. Compañerismo. Hablar. A platicar. Con su creación. Gloria al Señor. Hablar con Adán. Adán. Cómo ha estado todo. Cómo ha estado las cosas. Cómo está. Gloria al Señor. Cómo ha estado. La naturaleza. Cómo están. Ha estado los árboles. Los animales. Todo. Gloria al Señor. Tal vez. Ellos ahí. Platicaban. Conversaban. Hablaban. De todo. El acontecer. Gloria al Señor. Que. Pudo haber. Sucedido. En esos tiempos. Gloria al Señor. Había esa relación íntima. Con su. Creador. Todo estaba. Gloria al Señor. En armonía. Todo era pureza. Gloria al Señor. Todo. Había santidad. Gloria al Señor. Ahí. Ahí es donde el Señor. Nos quiere llevar. A ese principio. Gloria al Señor. Donde todo. Era. Armonía. Donde no había. Entrado el pecado. Donde no había. Entrado la corrupción. Donde no había. Enfermedad. Donde no había. Maldad. Donde no había. Hipocresía. Donde no había. Orgullo. Donde no había. Egoísmo. Gloria al Señor. Ahí es donde nos quiere. Llevar. El Dios de la gloria. Bendito sea su santo. Y precioso nombre. Gloria al Señor. Pero. En el recorrer. Gloria al Señor. Vemos. Todo lo que. Aconteció. Y todo lo que sucedió. Gloria al Señor. En el principio. Gloria al Señor. Sabemos. Gloria a Dios. Que. Eva. Gloria al Señor. Vemos. Gloria al Señor. La. Plática que tuvo. Con. Con el. Maligno. Gloria al Señor. Vemos también. Que ahí se metió. Gloria al Señor. El maligno. Sabemos que estaba ahí. Gloria. Para pervertir. Gloria al Señor. Para traer. Perversión. Para. Hibridar. La raza. Gloria al Señor. Para. Eh. Cometer. Un caos. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Cuando. Eva. Gloria al Señor. La pareja. Gloria al Señor. Idonia. De Adán. Ahí estamos viendo. Gloria al Señor. Que salió de su costilla. Gloria al Señor. Eva. Gloria a Dios. Vemos la frágil. Fragilidad. De Eva. Fue frágil. Gloria al Señor. Fue débil. Alados del Señor. Y ella. Gloria a Dios. Ella. Cayó en la trampa. Gloria al Señor. Del maligno. Gloria al Señor. Solamente. A esa relación. Ahí. Ese contacto. Que tuvo. Con el maligno. Con la serpiente. Gloria al Señor. Un ser. Viviente. Un ser. Erecto. Gloria. Era una bestia. Gloria al Señor. Ahí tuvo. Ese. Esa. Esa. La práctica. Gloria al Señor. Y bueno. Ella cayó en esa trampa. Gloria al Señor. Ella fue seducida. Gloria al Señor. Y ahí vemos. Bueno. Todo lo que aconteció. Gloria al Señor. La raza fue pervertida. La raza fue. Este. Hibridada. Gloria al Señor. Desde el principio. Y ahí vemos. Todo. Todo. El acontecer. Gloria al Señor. Todo. Lo que estamos. Padeciendo. Lo que estamos. Este. Viviendo. Viendo. Gloria al Señor. Todo aconteció. Allá en el principio. Gloria al Señor. De la creación. Gloria a Dios. Cuando. Cayeron en transgresión. Cuando. Sus ojos fueron abiertos. Su inocencia. Gloria al Señor. Y bueno. Ahí. Eso trajo. Maldad. Muerte. Todo lo que estamos. Viendo. Gloria al Señor. Entonces. El Señor. Nos quiere. Llevar nuevamente. Al principio. De la creación. Gloria al Señor. Donde tenemos que. Gloria al Señor. Ir nosotros. Gloria a Dios. Pero. Será que se puede. Gloria al Señor. Seguro. Si el Señor. Quiere. Volvernos. Gloria al Señor. Eso depende de usted. Y de mí. Gloria al Señor. De que. Eh. Reflexionemos. De que. Acatemos. Gloria. Las órdenes. Que está dando el Señor. Gloria a Dios. Y bueno. Todo lo hará. Él. Gloria al Señor. Hay promesas. Hay promesas. Gloria al Señor. Para cada. Para su pueblo. Para su. Para su elegida. Para su novia. Hay promesas. Gloria al Señor. Maravillosas. Y una de ellas. Gloria al Señor. Es que. Estos cuerpos. Gloria. Sufrirán un cambio. Una transformación. Gloria al Señor. No todos. Moriremos. Sino que seremos. Transformado. Cambiado. Gloria al Señor. Estos pueblos. Estos cuerpos. Perdón. Corruptos. Vendrán a ser. Cuerpos. Incorruptibles. Gloria al Señor. Esa es la promesa. Para usted. Y para mí. No veremos muerte. Gloria al Señor. Sino que estos cuerpos. Serán cambiados. En un abrir. Y cerrar de ojo. A la final. Trompeta. Los muertos. Resucitarán. Los muertos. En Cristo. Resucitarán. Primero. Y nosotros. Los que hemos quedado. Seremos levantados. Gloria al Señor. En un abrir. En un pestañar. Gloria al Señor. Y seremos levantados. Gloria al Señor. A. Unirnos. A reunirnos. Con nuestro creador. Gloria al Señor. Con nuestro. Eh. Nuestro absoluto. Gloria al Señor. Nuestro salvador. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces. Hay promesas. Gloria al Señor. Para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y usted y yo. A la voz del Señor. Tenemos. Gloria al Señor. Esa facultad. Esa percepción. Profética. Gloria al Señor. Que cada. Usted y yo. Como novia de Jesucristo. Podemos. Gloria al Señor. Crear. Crear un mundo. Gloria al Señor. Crear un ambiente. Gloria al Señor. Somos. Pequeños creadores. Pequeños. Mesías. Gloria al Señor. Usted y yo. Entonces. Nosotros. Podemos crear. Gloria al Señor. Un mundo. Un ambiente. Propicio. Para que. El. Espíritu Santo. Pueda moverse. Gloria al Señor. Pueda. Fortalecernos. Pueda. Llenarnos. Gloria al Señor. Pueda. Darnos. Ánimos. Para avanzar. Para seguir adelante. Gloria al Señor. Esa es la promesa. Que cada uno de nosotros. Tenemos. Gloria al Señor. Eso es lo hermoso. Lo glorioso. El tema. Volver al principio. Gloria al Señor. Ahí es donde el Señor nos quiere. Llevar. Gloria al Señor. Esas son las promesas. Gloria a Dios. Estamos seguros. En un mundo. En un mundo pervertido. En un mundo corrompido. En un mundo malvado. Alabado es el Señor. Pero algo tiene que acontecer. Algo tiene que suceder. Gloria al Señor. Recuerde. Gloria al Señor. Que todo. Este globo. Terá todo este mundo. Gloria al Señor. Será. Destruido. Gloria al Señor. Vendrá ese tiempo. Que la tierra. El cielo. Todo. Gloria al Señor. Será consumido en fuego. Todo tiene que ser consumido en fuego. Gloria al Señor. Para purificar. El fuego es el que purifica. Gloria al Señor. Para traer un mundo nuevo. Gloria al Señor. Hay una promesa de un milenio. Mil años. El milenio. Gloria al Señor. Mil años con Cristo. Alabados el Señor. Son promesas que están ahí. Gloria al Señor. Es para usted y para mí. Gloria al Señor. Pero mientras tanto. Prosigamos avanzando. Prosigamos adelante. Gloria al Señor. Al premio de la soberana vocación. Mirando allá al invisible. Mirando a Cristo. Gloria al Señor. Son tiempos bastante difíciles. Tiempos peligrosos. Gloria al Señor. Pero estamos ahí creyendo. Estamos confiando. Gloria al Señor. En Él. En el Señor. En el Dios de la gloria. En el gran Elohim. En el Chadai. Gloria al Señor. Él nos llevará a puerto seguro. Gloria al Señor. Él estará con nosotros. Gloria al Señor. Él estará con nosotros. Gloria. Guiándonos. Conduciéndonos. Él irá adelante de nosotros. Como un poderoso gigante. Gloria al Señor. Defendiéndonos. En el camino. Gloria al Señor. De toda adversidad. De toda lucha. Gloria al Señor. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir adelante. Gloria al Señor. Es tiempo de pelear. Pelea la buena batalla. Mi hermano. Mi hermana. Siga avanzando. Siga adelante. No te detengas. No te desenfoques. Entonces. Pon tu mirada. Allá al Calvario. Gloria al Señor. Allá fue consumado. Allá fue. Concluido. Todo. Tienes que poner tu mirada allá. En el Calvario. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Señor. Por eso en esta. Hora. Quiero tomar este tema. Volver al principio. Gloria al Señor. Volver a hacer las primeras obras. Al primer amor. Gloria al Señor. Ahí es donde tenemos que nosotros. Gloria al Señor. Introducirnos. Ahí. Compenetrarnos. Gloria al Señor. Y yo quiero tomar una cita. Gloria al Señor. Para así. Darle el fundamento. A esta pequeña. Meditación. A esta pequeña reflexión. De su palabra. Gloria al Señor. Sea de bendición para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y he tomado. Gloria al Señor. Perdón. El libro. Gloria al Señor. Del cantar. De los cantares. Gloria al Señor. Un libro. Un libro. Gloria al Señor. Poético. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un libro. Gloria al Señor. Donde. El Señor. Gloria al Señor. Nos muestra ahí. Gloria al Señor. Ese verdadero amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El libro de los cantares. Tiene una aplicación espiritual. Gloria al Señor. Ahí vemos. Gloria a Dios. En este libro. Del cantar. De los cantares. Vemos. Gloria al Señor. Esa relación amorosa. Del rey Salomón. Gloria al Señor. Con. Con esa. Doncella. Con la. Zulamita. Gloria al Señor. Vemos esa. Esa relación. Gloria a Dios. Dios. Algo. Maravilloso. Con esa. Doncella. Zulamita. Gloria al Señor. Esa. Esa. Esa relación. De amor. Gloria al Señor. Y esto nos lleva. Gloria al Señor. Si tiene un contenido espiritual. Gloria al Señor. Esta relación. Amorosa. Gloria. También. Hay un contenido espiritual. El amor. Gloria al Señor. De Cristo. Con su novia. El amor. De Cristo. Con la esposa. Del Cordero. Gloria. Al Señor. Ahí estamos viendo. Ese verdadero. Amor. Gloria. Al Señor. En este libro. Del cantar. De los cantares. Gloria. Al Señor. Una. Un. Algo. Un relato. Maravilloso. Gloria. Al Señor. Que nos habla. Aquí. Gloria a Dios. Y entonces. Vemos. En este libro. Gloria al Señor. Del cantar. De los cantares. Vemos. Lo maravilloso. Lo maravilloso. Gloria al Señor. Que Dios. Que es Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces. Estamos viendo. Aquí. En el cantar. De los cantares. Gloria al Señor. En el versículo. Vamos a leer. El versículo 3. Gloria al Señor. Donde. Habla de la. La. Zulamita. Relata. Su sueño. Y su. Y su. Turbación. Gloria al Señor. Aquí. Zulamita. Gloria al Señor. Relata. Su sueño. Y su. Turbación. Gloria al Señor. Y dice así. En este libro. De cantar de los cantares. Capítulo 3. Gloria al Señor. Leemos. En el nombre. Nuestro Señor. Jesucristo. Dice así. Por las noches. Busqué. En mi lecho. Al que ama. Mi alma. Lo busqué. Y no lo hallé. Y dije. Me levantaré. Ahora. Y rodearé. Por la ciudad. Por las calles. Y por las plazas. Buscaré. El que ama. Mi alma. Buscaré. El que ama. Mi alma. Lo busqué. Y no lo hallé. Me hallaron. Los guardas. Que rodean. La ciudad. Y les dije. Habéis visto. Al que ama. Mi alma. Apenas. Hube pasado. De ello. Un poco. Allí. Al que ama. Mi alma. Lo así. Y lo de. Y no lo dejé. Gloria al Señor. Lo así. Y no lo dejé. Hasta que lo metí. En casa. De mi madre. Y en la cámara. De la que me dio a luz. Dios. Yo os conjuro. O dos. O doncellas. De Jerusalén. Por los corzos. Por las siervas. Del campo. Que no. Despertéis. Ni hagáis velar. Al amor. Hasta que quiera. Amén. Y. Amén. Vamos a orar. Amo Dios. Una vez más. Señor. Te amo. La gracia. Señor. Cuando nuevamente. Estamos aquí. En este lugar. Señor. Con toda la reverencia. Con todo el respeto. Señor. Que tú te mereces. Señor. Primeramente. Perdónanos. Señor. Perdona nuestros errores. Perdona nuestra falta. Señor. Padre. Tremendamos. Todos nuestros errores. Todas nuestras faltas. Señor. Porque estamos conscientes. Señor. Que vamos a tocar. Señor. Padre. Tu santa palabra. Tu eterna palabra. Señor. Padre bendito. Sabemos. Señor. Padre. Lo. Lo. Lo grande. Señor. Que es tu palabra. Señor. Padre bendito. La reverencia. Que tenemos que mantener. Señor. Cuando vamos. Señor. A tocar. Tu palabra. Señor. Lo santo. Señor. Que es. Padre. Santo. Y en esta hora. Señor. Gloria a Dios. No venimos. Padre. Con nuestros conocimientos. No venimos. Con nuestras habilidades. Señor. Padre. Santo. Porque para ti. Nos sirven. Señor. Venimos. Humillado. Venimos. Rendido. Postrado delante. Tu presencia. Señor. Para que sea. Tu santo. Espíritu. Señor. Moviéndose. En nuestros corazones. En nuestras vidas. Padre. Tomando. Estos labios. Señor. Padre. Padre. Purifica. Señor. Nuestros labios. Nuestro ser. Padre. Santo. Santo. Y pon la palabra oportuna. Señor. Padre. Necesaria. Para. Tu pueblo. Y para nosotros. Señor. Padre. Bendito. Muchas gracias. Señor. Aquí estamos. Señor. Padre. Santo. Para ser. Usado. Señor. Padre. Como un instrumento en tus manos. Como un vaso vacío. Señor. Quita nuestro ser. Señor. Y entra tu. Padre. Santo Espíritu. Hablando. Señor. A tu pueblo. Señor. Consciente de que hay un pueblo. Esta es la novia. De Jesucristo. Necesitada. Señor. Padre. Santo. Tal vez. Pasando por dificultades. Problemas. Afliciones. Tantas cosas. Señor. Padre. Bendito. Pero en esta hora. Señor. Señor. Jesús. Yo te pido. Padre. Santo. Que. Nos de esa palabra. Que nos ayude. Señor. Padre. Que nos de fuerza. Para seguir adelante. Señor. Para mantenernos firme y anclado. Señor. En tu palabra. Padre. Muchas gracias. Señor. Padre. Estamos conscientes. Señor. Padre. Que sin ti. Señor. No podemos. Padre. Sin ti. No vale la vida. Señor. Sin ti. Señor. Todo. Es nada. Señor. Pero contigo. Señor. Lo tenemos todo. Padre. Gracias. Señor. Señor. Gracias. Padre. Bendito por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Señor. Padre. Bendito. Danos la fuerza. Guárdanos. Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Señor. Activa tus ángeles. Caministe en tu palabra. Padre. Bendito. Que nos protejan. Que nos guarden. Que nos defiendan. Señor. Contra toda fuerza del mal. Señor. Padre. Contraria. Señor. Padre. Para que te manifiestes. Señor. Para que te glorifiques. Grande y poderosamente. Señor. Muchas gracias. Señor. Muchas gracias. Padre. Agradecido. Estamos de ti. Señor. Te alabamos. Te glorificamos. Señor. Gracias. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Gloria al Señor. Y cuando tomamos esta cita. Gloria al Señor. Del cantar de los cantares. Gloria al Señor. Señor. Vuelvo y. Vuelvo y repito. Gloria al Señor. Estamos viendo. Gloria al Señor. Que el cantar de los cantares. Tiene una aplicación. Gloria al Señor. Espiritual. Netamente espiritual. De la novia. De Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí. En este relato. Gloria al Señor. La sulamita. Relata su sueño. Y su turbación. Gloria al Señor. Aquí vemos. Gloria al Señor. Esa relación. Del rey Salomón. Con la sulamita. El amor. Gloria al Señor. Que había. Gloria al Señor. Y que él expresa. Aquí. En este libro. Del cantar de los cantares. Gloria al Señor. Y específicamente. Gloria al Señor. En este versículo 3. Gloria al Señor. Vemos. Gloria a Dios. El relato. Que nos habla. Y nos dice. Gloria al Señor. Que por las noches. Busqué. En mi lecho. Al que ama mi alma. Gloria al Señor. Y que tú y yo. Gloria al Señor. Podamos buscarlo. De día y de noche. Gloria al Señor. Aquel que ama nuestra alma. Gloria al Señor. Aquel. Que nos ha dado la vida. Que lo busquemos. De día y de noche. Gloria al Señor. Que nos aboquemos. Gloria al Señor. Que nos humillemos. Gloria al Señor. A buscar al amado. A nuestro amado. Gloria al Señor. Y dice. Y dije. Y me levanté. Me levantaré ahora. Y rodearé por la ciudad. A Solamita. Gloria al Señor. Se fue. En la búsqueda. De su amado. Gloria al Señor. Él recorrió. Gloria al Señor. Perdón. Ella recorrió. Gloria al Señor. Las plazas. La ciudad. Los rincones. Por todos lados. Buscando a su amado. Gloria al Señor. Estaba en la búsqueda. Gloria al Señor. Dice. Me levantaré ahora. Y rodearé por la ciudad. Gloria al Señor. Por las calles. Por las plazas. Gloria al Señor. Buscaré. Al que ama. Mi alma. Lo busqué. Y no lo hallé. Gloria al Señor. Ella buscó. Por todos esos rincones. De la ciudad. Gloria al Señor. Buscando. Al que. Ama a su alma. Gloria al Señor. Y no lo halló. Dice aquí. Dice. Me hallaron los guardas. Que rodean la ciudad. Y les dije. Gloria al Señor. Habéis visto. Al que ama. Mi alma. Gloria al Señor. Habéis visto. Al que guarda. Mi alma. Gloria al Señor. Apenas. Hube pasado. De ello. Un poco. Gloria al Señor. Hallé luego. Al que ama. Mi alma. Gloria al Señor. Halló luego. Al que amaba. Su alma. Gloria al Señor. Y dice. Lo así. Gloria al Señor. Y no lo dejé. Que así. Seamos. Usted y yo. Que cuando. Consigamos. Gloria al Señor. Aquel que ama. Nuestra. Alma. Gloria al Señor. Lo hace. Vamos a decirlo. Vamos a agarrarlo. Vamos a tomarlo. Para nosotros. No lo dejemos ir. Gloria al Señor. Apropíese de él. Agárralo. Tenga ahí. Esa. 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 Esa relación. Íntima. Con su amado. Con su creador. Gloria al Señor. No lo suelte. Gloria al Señor. Y dice. Gloria al Señor. Lo así. No lo dejé. Hasta que lo metí en casa de mi madre. Y en la cámara. De la que me dio a luz. Yo os conjuro. Oh doncellas de Jerusalén. Por los corzos. Y por las siervas del campo. Que no despertéis. Ni hagáis velar. Al amor. Hasta que quiera. Gloria al Señor. Conguró por los corzos. Gloria al Señor. Que no. Gloria. Que no iba a desmayar. Gloria al Señor. Que no iba. Gloria al Señor. A despertar. Gloria al Señor. Y ni hagáis velar. A el amor. Hasta que él quiera. Gloria al Señor. Aquí vemos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Como lo habla. Esta. Eh. Joven. Sulamita. Gloria al Señor. Aquí hablaba. Salomón. Gloria al Señor. Yo os conjuro. Oh doncellas de Jerusalén. Por los corzos. Y por las siervas del campo. Que no despertéis. No hagáis velar. Al amor. Hasta que quiera. Gloria al Señor. Agárrese. Apropíese. Gloria al Señor. De su amado. Gloria al Señor. Tenga esa. Esa relación. Con ese Dios grande. Y misericordioso. Gloria al Señor. Bendito. Sea su santo. Y precioso nombre. Que hermoso. Que glorioso. Que estamos viendo. Gloria al Señor. Que este. Eh. Libro de Cantar de los Cantares. Gloria al Señor. Es una. Una. Ahí vemos. Gloria al Señor. Una relación amorosa. Gloria al Señor. Hmm. Pero lo estamos llevando. A lo espiritual. Gloria al Señor. O estamos. Gloria al Señor. Manteniéndolo. Ahí. Gloria al Señor. En lo espiritual. Gloria al Señor. Y. Gloria al Señor. Hoy reclama. Su amor. A su siervo. Hemos dado. De amarlo. Cuando confesamos. Que morimos. Gloria al Señor. Aquí vemos. Gloria al Señor. Esa. Esa. Aplicación espiritual. Gloria al Señor. De. De este libro. Gloria al Señor. Hablando. De ese. Amor. Gloria al Señor. De Cristo. Con su novia. Cristo. Con la esposa. Del Cordero. Gloria al Señor. Y hoy. El Señor. Gloria al Señor. Nos reclama. Gloria al Señor. Nos reclama. Su amor. A sus siervos. Gloria al Señor. El Señor. Es un reclamo. Es un reclamo. Que el Señor. Nos está. Exigiendo. Gloria al Señor. El amor. Hacia Él. Porque. Se ha perdido. Hemos perdido. El primer amor. Gloria al Señor. Y cuando. Hablamos. Gloria al Señor. De. De este libro. Gloria al Señor. Del cantar de los cantares. Gloria al Señor. Estamos viendo. Gloria al Señor. Que. Gloria a Dios. Que en el libro del cantar de los cantares. Gloria al Señor. Cuando. Habla de aquí. De una mujer. Gloria al Señor. Porque es una mujer. La sulamita. Gloria al Señor. Habla. Es de. La novia. Del Cordero. Gloria al Señor. Cuando. Habla aquí. Gloria al Señor. Habla. Gloria al Señor. En esta cita. También. En el capítulo 4. Ahí vemos. Como. Este. Se expresa. Salomón. El esposo. Expresa su mensaje de amor. Gloria al Señor. Aquí vemos que en el versículo 4. Gloria al Señor. Salomón. Expresa ese mensaje de amor. Gloria al Señor. Y dice así. He aquí. Que tú eres hermosa. Amiga mía. He aquí. Que tú eres hermosa. Tus ojos. Entre tus judejas. Como de paloma. Tus cabellos. Como manada de cabras. Que se recuestan en la ladera del galá. Tus dientes. Como manada de oveja. Trasquilada. Que suben. Del lavadero. Todos con crías gemelas. Y ninguna entre ellas estéril. Tus labios. Como hilo de grana. Y tu habla hermosa. Tus mejillas. Como cachos de granada. Detrás de tu velo. Tu cuello. Como la torre de David. Gloria a Dios. Dios. Edificada. Para. Amar. Para. Armería. Mil escudos. Están colgados. En ella. Todos escudos. De valiente. Tu dos pechos. Como gemelos. De gacela. Gloria a Dios. Que se apacientan. Entre lirio. Hasta que apunte el día. Y huyan la sombra. Me iré. Al monte de la mirra. Y al collado del inciencio. Todo. Tú eres hermosa. Amiga mía. Y en ti. No hay mancha. Gloria al Señor. Aquí estamos viendo. Gloria al Señor. El. El esposo Salomón. Expresa su amor. Gloria al Señor. Hacia esta doncella. Zulamita. Gloria al Señor. Entonces. Cuando. En el libro de los cantares. Gloria al Señor. Cuando. Se habla. De una mujer. Como la Zulamita. Gloria al Señor. Se habla. Es. De la novia. Del cordero. De la novia. De Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando. Se habla. De sus senos. Gloria al Señor. De ese. De sus senos. Que amamantan. Gloria al Señor. El chaday. Los senos. Gloria al Señor. Cuando. Habla de sus senos. Habla de una iglesia. Que sabe. Amamantar. A su recién nacido. Gloria al Señor. Habla de una iglesia. Gloria al Señor. Que tiene. Alimento. Espiritual. Para sus hijos. Para su novia. Para su pueblo. Gloria al Señor. Cuando. Habla. De sus piernas. Gloria al Señor. Habla. De una iglesia. Estable. Firme. Gloria al Señor. Que puede sostener. A otra iglesia. Gloria al Señor. Y cuando. Habla. Gloria al Señor. De un cuello. Ergido. Gloria al Señor. Habla. De la fuerza. Gloria al Señor. Y el honor. Gloria a Dios. Que se mantiene en alto. Gloria al Señor. Tiene toda una aplicación espiritual. El cantar de los cantares. Gloria al Señor. El amor. Ese es el verdadero amor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo y precioso nombre. El verdadero amor. Gloria al Señor. Por eso. Gloria al Señor. El nos. Inta. Gloria al Señor. Y nos dice. Vuelve al primer amor. Hijo mío. Hija mía. Vuelve al primer amor. Gloria al Señor. Quien te ha. Quien te ha embarazado. Gloria al Señor. Quien te. Que te. Te ha turbado. Gloria al Señor. Que te has apartado. De. De las primeras obras. Del primer amor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo y precioso nombre. Gloria al Señor. Tal vez tú. Hermano y hermana. Gloria al Señor. Estás. Muy. Gloria al Señor. Ocupado. En la obra del Señor. Gloria al Señor. Haciendo aquí. Haciendo allá. Haciendo acá. Haciendo esto. Haciendo lo otro. Pero te has olvidado. De tener una relación íntima. Con tu creador. Gloria al Señor. Con el Dios de la gloria. Bendito sea su santo nombre. Has perdido. Gloria al Señor. El primer amor. Vuelve. Al primer amor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y. Eso lo podemos ver. Gloria al Señor. Lo podemos ver. Gloria a Dios. Aquí. En Apocalipsis. Gloria al Señor. Donde no. Habla. Gloria al Señor. De volver a ese primer amor. A la. A la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. No. Habla. Gloria al Señor. A la primera. A la primera. Edad. A la primera iglesia. Gloria al Señor. Donde. Estaba. Estaba. Este pueblo. Tal vez. Gloria al Señor. Ahí. Compenetrado. Había ese movimiento. Espiritual. Se activaban. Estaban activados los dones. Gloria al Señor. Pero. Ahí viene. Gloria al Señor. Viene el reclamo del Dios de la gloria. A esta. A esta. Eh. Primera iglesia. A la iglesia de la edad de Éfeso. Gloria al Señor. Y nos habla. Y nos. Nos. Nos habla. En el capítulo 2. Gloria al Señor. Y nos dice así. Escribe. El ángel. De la iglesia. En Éfeso. Gloria al Señor. El ángel de la iglesia. El mensajero. Para esa edad. Dice. El que tiene. El que tiene. Las siete estrellas. En su diestra. Gloria al Señor. Que anda en medio. De los siete candeleros de oro. Dice esto. Y conozco tus obras. Y tus arduos trabajos. Y paciencia. Y que no puedes soportar los malos. Gloria al Señor. Y que has probado. A los que se. A los que se dicen. Ser apóstoles. Y no lo son. Y los ha hallado. Mentirosos. Ahí está. Gloria al Señor. La activación de los dones. Discernimiento. Gloria al Señor. Y has sufrido. Y has tenido. Paciencia. Gloria al Señor. Y has trabajado. Arduamente. Por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Gloria al Señor. Has trabajado. Bastante. Por la obra del Señor. Tu agenda está full. Estás copado. De tanto hacer. Aquí. Allá. Y esto. Gloria al Señor. No está malo. Gloria al Señor. Pero el Señor. Exhorta. Gloria al Señor. El Señor. Gloria al Señor. Aquí dice. Gloria al Señor. Pero tengo. Hay un pero. Pero tengo. Gloria al Señor. Tú puedes. Estar haciendo. Todas las obras. Gloria al Señor. Para el Señor. Has hecho. Haz esto. Haz lo otro. Esto. Pero tengo. Contra ti. Ahí está. La exhortación. Gloria al Señor. Para ti. Para mí. Gloria al Señor. Tengo contra ti. Gloria al Señor. Que ha dejado. Tu primer amor. Hemos dejado. Gloria al Señor. Esa. Esa relación íntima. Con nuestro amado. Con nuestro creador. Gloria al Señor. No hemos. Gloria al Señor. Apartado. Gloria al Señor. De esa relación íntima. Con nuestro. Con nuestro. Con nuestro amado. Con nuestro. Creador. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Y dice. Recuerda. Por tanto. De dónde has caído. Recuerda. Recuerda. Tú. Gloria al Señor. Que me oyes. Gloria al Señor. Que me ves. A la voz del Señor. El Espíritu Santo. Te dice. Que te recuerdes. Recuerda. Dónde has caído. Dónde has caído. Quién te ha embarazado. Gloria al Señor. Quién te. Gloria al Señor. Quién te ha. Aturbado. Gloria al Señor. Quién te. Quién te ha. Te ha engañado. Quién. 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 Gloria al Señor. Te dice el Espíritu Santo. Quién. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Recuerda. Gloria al Señor. Y dice. Recuerda. Por tanto. De dónde has caído. Y arrepiéntete. Gloria al Señor. Arrepiéntete. Es tiempo. Es hora. Gloria al Señor. Arrepentíos. Cada uno. De nosotros. Gloria al Señor. Arrepintámonos. De nuestro. Pecado. De nuestra falla. De nuestros errores. Gloria al Señor. Y sigamos adelante. Sigamos avanzando. Él te dice. Gloria al Señor. Recuerda. 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 Donde has caído. Que te ha. Que te ha. Hecho. Lo del Señor. Estancar. Gloria al Señor. Y arrepiéntete. Es momento. De un verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor. Es momento. De un verdadero. Arrepentimiento. Pero tiene. Esto. Que aborrece. Las obras. De los. Nicolaitas. Los cuales. Yo también. Aborrezco. Gloria. La obra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquellos. Aquellos. Gloria al Señor. Que se. Que se levantan. Con la grey. Contra la grey. Que quieren ejercer dominio. Contra la grey. Gloria al Señor. Dice. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice. A la iglesia. Al que venciere. Le daré. De comer. Del árbol. De la vida. De Jesucristo. Gloria al Señor. El cual está. En medio. Del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Al que venciere. Gloria al Señor. Es al que venciere. No al que. Al que es derrotado. Sino que al que venciere. El que avanzare. El que se arrepiente. Él nos dará de comer. De ese árbol. De vida. De Jesucristo. El pan de vida. Gloria al Señor. Nos dará. De alimentarnos. Ese pan. Gloria a esa palabra. Que nos estimula. Que nos fortalece. Gloria al Señor. Que nos. Que nos llena. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios. Entonces. El Espíritu Santo. Dice. Te dice. Gloria al Señor. Vuelve al primer amor. ¿De dónde has caído? ¿Qué te ha hecho? Que no avance. ¿Qué te ha hecho estancar? Gloria al Señor. Vuelve a ese primer amor. Gloria a Dios. Bendito sea su santo. Y precioso nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Se puede. Se puede. Perder. Gloria al Señor. El deseo. De amar. En lo natural. Gloria al Señor. Puedes perder ese deseo. De amar a tu esposa. A tu querido. Gloria al Señor. Y también en lo espiritual. También se pierde ese deseo. De amar. Al Dios de la gloria. Dios nos ayude. Dios nos guarde. Gloria al Señor. Bendito sea su santo. Y precioso nombre. Gloria al Señor. La Biblia. Gloria al Señor. Nos habla. Gloria al Señor. Que él está hambriento. Él está hambriento. De amor. Gloria al Señor. Él está hambriento. De amor. Gloria al Señor. Bendito sea su santo. Y precioso nombre. Gloria a Dios. Él reclama. Su amor. Él nos reclama. Su amor. Tu amor. Y mi amor. Él lo reclama. Gloria al Señor. Es un reclamo. Gloria al Señor. El amor. Y la pasión. Gloria al Señor. Nos reclama. Ese amor. Y la pasión. Por las almas. Por aquellas vidas. Gloria al Señor. Que están caídas. Aquellas vidas. Que están tiradas. Gloria al Señor. Él nos reclama. Esa verdadera amor. Esa verdadera pasión. Gloria al Señor. Para que tú y yo. Cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Extendamos. Gloria al Señor. Esa mano de amor. A esas vidas. Gloria al Señor. Las traigamos. Gloria al Señor. Haga. Gloria al Señor. En usted y en mí. Gloria al Señor. Una palabra. Una palabra. A la voz del Señor. Una palabra estimulante. Una palabra de amor. Para traer a estas pidas. Que están carentes. De amor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hemos perdido. La visión. De estar con el. Gloria al Señor. Usted y yo. Hemos perdido. La visión. De estar con el. Gloria al Señor. Tal vez. Gloria al Señor. Las cosas. El mundo. Gloria al Señor. Nos. Nos. Nos turba. Nos. Gloria al Señor. Nos desenfoca. Nos aparta. Gloria al Señor. De la visión. De mirarlo a él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero él quiere. Gloria al Señor. Que volvamos. Que volvamos de nuevo. Que nos enfoquemos. Que pongamos nuestra mirada. En él. Gloria al Señor. Bendito. Sí. Gloria al Señor. Bendito. Gloria al Señor. El varón. Gloria al Señor. El hombre. Gloria al Señor. Que doblega. Doblega su orgullo. Doblega su ego. Gloria al Señor. Doblega su. Suprepotencia. Gloria al Señor. Y puede. Gloria al Señor. Amarlo a él. Gloria al Señor. Puede. Gloria al Señor. Humillarse. A él. Gloria al Señor. Pueda. Gloria. Expresar. Ese amor. Gloria al Señor. Ese amor divino. Gloria al Señor. Hacia él. Gloria al Señor. Bendito sea el hombre. Gloria al Señor. O la mujer. Gloria al Señor. Que pueda. Oblegar. Que pueda. Humillarse. A él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que él nos dé. Gloria al Señor. Esa palabra oportuna. Gloria al Señor. Nos dé. Esa. Esa. Fortaleza. Gloria al Señor. Para que cada uno de nosotros. Podamos experimentar. Gloria al Señor. Esa. Relación íntima. Con nuestro creador. Gloria al Señor. Con el Dios de la gloria. A la voz del Señor. Y podamos tener. Gloria al Señor. Tener ese compañerismo. Podamos tener. Gloria al Señor. Esa. 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 Intimidad. Con ese Dios grande. Y misericordioso. Entonces. Gloria al Señor. El Señor nos dice. Gloria a Dios. Que vuelvas al principio. Gloria al Señor. Que. Reconozcamos. Gloria al Señor. Que hemos perdido. Gloria al Señor. Esa. Intimidad. Ese amor. Con nuestro creador. Gloria al Señor. Pero que. Nos levantemos. Que nos. Que nos. Mantengamos. Gloria al Señor. Despierto. Nos mantengamos. Activo. Gloria al Señor. Para. Que el. Gloria al Señor. Pueda. Estar. Contigo. En una intimidad. Gloria al Señor. Bueno. Dios nos ayude. Dios nos dé la. La fuerza. En esta. En esta hora. Gloria al Señor. Y espero. Gloria al Señor. Que estas pequeñas reflexiones. Sean de. Rica bendiciones. Para cada uno. Que han tenido el privilegio. Gloria. De oír y ver. Estas. Ministraciones. Gloria al Señor. Que cada uno. Especialmente. Las novias de Jesucristo. Que siempre. Está al alcance. De este medio. Gloria al Señor. Para. Para ella. Esta palabra. Gloria al Señor. Que. Vuelva. Al principio. Que reflexiones. Gloria al Señor. Para mantener. Esa verdadera relación. Con nuestro. Amado. Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno. Vamos a orar. Para así. Darle. Finalización. Gloria al Señor. A esta. Pequeña. Reflexión. Pequeña. Pequeña. Meditación. Gloria al Señor. Oremos. Amado Dios una vez más Señor. Te damos las gracias Padre. Porque tú has sido bueno. Tú has sido grande. Tú has sido misericordioso. Señor. Padre Santo. Ayuda a este pueblo. Ayuda a tu novia. Señor. La elegida. Señor. Padre Santo. La amada. Padre bendito. Y que seas tú. Señor. Padre Santo. Poniendo. Señor. Padre. Ahí en cada corazón. Señor. Padre. Ese amor. Señor. Señor. Hacia ti Señor. Ayúdanos Padre. Y que podamos. Gloria al Señor. Padre Santo. Fortalecer. Ese verdadero amor. Hacia ti Señor. Perdónanos Señor. Ten misericordia Señor. Y danos fuerza. Para seguir adelante Señor. Padre. Para seguir peleando la buena batalla de la fe Señor. Ayúdanos a cada uno Señor. De lo que estamos aquí en este lugar Señor. Y lo que están detrás de estas cámaras. Sé tú con cada corazón. Con cada vida. Señor Padre Santo. Obra en cada uno de ellos. Yo te lo pido. En el glorioso nombre. Que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén Señor. Y amén. El Señor me les bendiga. El Señor me les ayude. Y será una próxima administración de su palabra. Que estaremos con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Esperamos que este mensaje. Haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios. Como el águila. Que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios. Escucharás el llamado del gran águila. Nuestro Señor Jesucristo. Tus alas de fe. Te llevarán. Y te elevarán. A alturas espirituales con Dios. Sentado en lugares celestiales con Cristo. Por la revelación de Dios para este tiempo final. Siendo el alimento especial preparado. Para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.